Emanuel Castro y Alondra Granados asumieron la camiseta de líderes de la Vuelta al Porvenir 2024 que se corre en Pérez Celedón tras la contrarreloj individual de este viernes 9 de agosto. Castro cruzó la meta en Miraflores tras los 26 kilómetros de recorrido con un de 38-37. Donovan Ramírez fue segundo y Jackson Ledesma tercero. Con este resultado Emanuel Castro, quien es vecino de Palmares en Pérez Celedón, se colocó la camiseta amarilla. Me sentí muy bien el día de hoy, soy de aquí, entonces he practicado la crono ya suave, despacio en todos los aspectos y tenía ahí ya los márgenes medidos, vatios, todo y se dio la oportunidad y la gané por dicha. Conocer el lugar donde uno va a ir y practicar ojalá unas dos veces es esencial y me prestaron la bici y gracias al equipo, al Colono, a Colby, a Purti que me prestó la bicicleta y pude reconocer varios días antes y ahí sirvió la verdad bastante. Emanuel, ganar en su casa y ser líder en Pérez Celedón tiene un significado especial también. Ah, de ahí sí. Ganar en cualquier lado es ganar, pero no es lo mismo donde uno siempre pasa, ver a los de uno, amigos, familiares, en la carretera, eso es la mayor motivación que uno puede tener. ¿La etapa de mañana? ¿Qué proyección tenés? Etapa complicada, la verdad mañana es difícil, ya mañana empieza otra parte de la carrera y no, hay que mantenerse con calma igual y ver cómo se van dando las cosas en la carrera. Alondra Granados, también de nuestro cantón, se impuso en la contra de este viernes que fue de 23 kilómetros. La generaleña pasó la meta con un tiempo de 42-14 que le permitió asumir el liderato femenino. Sofía Quirós llegó de segunda y tercer puesto para Daniela Madriz. Me agradecida con Dios, con mi familia que me está acompañando y muy contenta, la verdad no esperaba ponerme de líder, sabía que una chica como Sofía es muy buena en este tipo de prueba y no, no, súper contenta de montar el liderato. Bueno, creo que no es la etapa más difícil, creo que todavía quedan dos etapas bastante duras, más las del domingo. Entonces, bueno, en realidad, igual era dar lo mejor, verdad, darlo todo porque es una etapa importante también, donde no se puede regalar ni un segundo. Creo que este año he demostrado el potencial que puedo tener y, bueno, yo creo en eso. He estado entrenando fuertemente, no es coincidencia, no es gracias, después porque me dedico a esto y dedico todo mi esfuerzo y mi tiempo al ciclismo, la verdad. Entonces, creo que también ser local, también creo que viene parte de ese favoritismo también. La etapa mañana termina 7 kilómetros de subida, entonces creo que todas llegan al pie de la cuesta, la verdad. Y de ahí que se vengan los ataques, porque sí, el grupo sí está, sí está picarón. Entonces, sí esperaría que más de una chica haga un ataque y si no, pues seré yo. Pero creo que sí va a estar entretenido ese final. Otro generaleño que destaca en esta vuelta es Sebastián Castro, quien es el líder de montaña tras la etapa de ayer. Estoy contento de tener la camisa de montaña. Evidentemente, la responsabilidad principal no es esta. De aquí en adelante, mi responsabilidad es ayudar al equipo a ganar la clasificación general y de ahí para adelante lo que se pueda ganar súper bien, verdad. Pero mañana es la tercera etapa y voy a darlo todo por mi equipo y por Emanuel, que se va a puesto de líder. Para este sábado 10 de agosto se viene la tercera etapa de esta vuelta sub-23. Las mujeres recorrerán 81 kilómetros entre la Municipalidad Generaleña, Santa Marta en Buenos Aires y llegando a la Unión en San Pedro. En masculino, la salida también es en la Municipalidad. Van hasta el ingreso a Buenos Aires y llegan a la Unión.